Los judíos ortodoxos rezan unos 45 minutos al salir el sol y antes de empezar sus labores diarias. Esa rutina podría cambiar si el Congreso estadounidense aprueba el llamado Proyecto de Ley para la Protección de la Luz Solar, que haría permanente el horario de verano. En algunas ciudades habrá días, semanas o incluso meses en que el sol saldrá hasta después de las 8. Si uno termina de rezar después de las 9, ¿cómo llegará a tiempo a la oficina? Las plegarias islámicas también se coordinan con la posición del sol, pero la hora que marca el reloj no siempre es relevante para quienes rezan en las mezquitas. Los días más largos, sin embargo, sí tienen un efecto durante el Ramadán. La gente debe ayunar más horas al día. El año entrante celebraremos Ramadán 12 días antes y coincidirá con el cambio de horario. Creo que la gente preferiría tener un horario fijo. Quienes favorecen un horario de verano permanente dicen que impulsaría la economía. Más luz solar por las tardes incentivaría a quienes pagan para jugar golf. Por las tardes y noche luego de jugar, la gente suele socializar y comprar algo de comer y beber. Pero los críticos dicen que el horario de verano ya interrumpe los ritmos naturales del cuerpo y aumenta el riesgo de cáncer, ataques cardíacos y obesidad. Las estadísticas demuestran que estamos poniendo a la gente en riesgo. El Senado estadounidense ya aprobó el anteproyecto de ley y si la Cámara de Representantes diera luz verde, llegaría al escritorio del presidente Joe Biden, quien aún no hace pública su postura al respecto. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.